El dirigente del PRD en Michoacán, Carlos Torres Piña, dijo que el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, está obligado a dejar de lado las cifras alegres y rendir cuentas claras a los michoacanos sobre los avances del Plan Michoacán en su próxima visita a la entidad. No hay inversión en Michoacán, ni obras de impacto que contrarresten y disminuyan las crisis de inseguridad e ingobernabilidad que existen en algunas partes de nuestro Estado. Por eso exigimos dejar atrás las cifras alegres y dar paso a los diagnósticos reales a los michoacanos en su visita que realice nuevamente a nuestro Estado en los próximos días. En rueda de prensa, el líder del Sol Azteca lamentó que de las 250 acciones comprometidas por la Federación, hasta el momento no se haya visto reflejadas en ningún sector de la sociedad. El presidente tiene la obligación de informarle a los michoacanos qué sucedió con los 45 mil millones de pesos que fueron anunciados por el mandatario federal en febrero del año pasado. Y a un año de esa promesa, el Estado sigue sumido en una crisis financiera, con nula inversión en obra pública y suspensión de al menos de 10 programas sociales. Torres Piña dijo que la prueba más palpable de que la estrategia de seguridad falló en Michoacán, al igual que la social, son los enfrentamientos, asesinatos y conflictos sociales que han resurgido durante los últimos días en la región de la Tierra Caliente del Estado. Para Cuasar TV, Sandra Sainz